Bienvenidos, mi nombre es Roberto Brecker, soy misionero evangelista al mundo hispano. Hoy vamos a hablar de una breve historia de Reina y Valera y vamos a hablar de esos hombres. La Biblia en español se llama la Reina Valera, es una versión protestante, aunque que hay bastantes diferentes revisiones de la Reina Valera. Hoy vamos a hablar de quienes fueron Reina y Valera. El primero es Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina era un monje que aceptó a Cristo Jesús como su propio Salvador y salió de la iglesia católica. Tuvo dos deseos en su vida, ser pastor de un rebaño y de gente de españoles que hablaban español y dar la Biblia a su gente, los españoles. Él huyó de la Inquisición casi toda su vida, escapando de los sacerdotes que quisieron matarle. Y llegó a Francia y otros lugares y eventualmente a Londres. Este hombre, Casiodoro de Reina, hay mucha, mucha información, muchos libros escritos de él que uno puede encontrar y leer y aprender más. Pero es más conocido por dar al mundo hispano la primera Biblia en tierra, que se llama la Biblia del Oso. Y en frente de su Biblia tiene este dibujo, por eso se llama la Biblia del Oso. Tenía aquí un oso que representaba la bestia o la iglesia católica. Aquí está miel, la palabra de Dios. Y aquí están las abejas trabajando en traducir la palabra de Dios. Y los malos, los aves que mataron a ellos. Significando la Inquisición en contra de gente, traduciendo la palabra de Dios. Mira las palabras en su amonestación. Reina dice, intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifiesta en el mundo. Él dice que es Satanás que no quiere que la gente tiene la palabra de Dios. Dice también que permita a Satanás la potestad sobre los sagrados libros. Y aunque él los quema a todos, y aún también mate a todos los que ya participaron en aquella celestial sabiduría. Dice que es Satanás que quema a los libros. Y quienes fueron la iglesia católica, abajo de la Inquisición, quemó muchos libros. En Londres fue pastor de una iglesia. Y allí escribió su confesión de fe cristiana. Mire, aquí podemos ver tanto que estaba en contra de la iglesia católica. En sus primeras palabras dice, A la iglesia del Señor Jesucristo, Señor Cristo, Señor del Cristo, congregado en Londres, en nombre del mismo Señor, los hermanos españoles, que huyendo las abominaciones del papado, se regocen a ella. Entonces, él estaba muy en contra de la iglesia católica y sus abominaciones. Dice, por esta confesión, protestamos que somos miembros de la iglesia católica. Y que ningún comercio tenemos con ninguna secta o herejía antigua ni moderna. Era un protestante. En su Biblia, él imprimió las palabras de la iglesia católica en contra de traducir la Biblia. Estas son las palabras de la iglesia católica en prohibir la Biblia en otro idioma. Pero él lo imprimió en su Biblia para decir a los católicos, Ve, yo no quiero obedecer a ustedes. Yo quiero que la gente tiene la palabra de Dios. Era muy anticatólico. Y es importante anotar que la iglesia católica no nos dio la Biblia. Fueron los protestantes que tradujo la palabra de Dios para darnos la Biblia. ¿Cuál texto usó Reina en su traducción? Pues aquí, en algún parte de su amonestación, dice que usó la Biblia de Ferrara en el Antiguo Testamento. Pero dice que tenía grandes errores. También habla en su amonestación, diciendo que usó la Vulgata y también la Septuaginta, pero le dio alguna dificultad. Y aquí él dice que él usó la Vulgata, la antigua traslación latina, y que dice que tenía muchos errores. La Biblia oficial de la iglesia católica en latín contiene errores, según él. Entonces, los textos que él usó no fueron perfectos. Y por esto, la 1569 no es perfecta. Por eso, Cipriano de Valera, otro monje que salió de la iglesia católica y amigo de Reina, tomó 20 años en revisar la Biblia del Oso. Hizo una revisión de la 1602. ¿Por qué quería a la gente tener la Biblia en español? Para su salvación. Y él dice que su deseo, que todos, que vengamos al conocimiento de la verdad y que así seamos salvos. Valera quería que la gente sean salvos por la fe en la sangre de aquel cordero en la cruz. En su revisión, Valera tenía este dibujo diciendo, mire, Reina sembró, yo estoy regando, como este versículo. Y Valera no quería tomar toda la fama. Era bien humilde diciendo, eso no es otra edición, es solamente una revisión de la Biblia. Valera fue muy anticatólico y muy enojado con la iglesia católica y su prohibición en contra de traducir y leer la Biblia en inglés. Dice, gracias a Dios que se lea la escritura en todas las lenguas por más que enemigos de la salud o la salvación de los hombres la prohíben. Aquí habla diciendo que los católicos eran enemigos. También dice, por los adversarios prohíben la escritura y persiguen al fuego y la sangre a los que la leen, la sagrada escritura. Pero este es, según él, la Biblia es la única manera o el único medido de Dios para saber, entender y conocer cuál sea la verdadera religión y cuál sea la falsa. Dice que tan importante tener la Biblia, porque nuestra vida no es sino una continua batalla contra poderosos y mortales enemigos con los cuales jamás tendremos paz, ni algún traga siquiera por un solo día. Dice, el que pues nos quita la palabra de Dios nos envía desarmados al matadero o por mejor decir, al infierno. Qué importante es tener la palabra de Dios que nos enseña cómo llegar al cielo. Valera escribió un libro. Tanto que odiaba este libro, los católicos prohibieron ese libro y pusieron ese libro a la lista de índice de los libros prohibidos de la iglesia católica. Mire qué dice Valera en su odio contra la iglesia católica. Dice que es Babilonia, debe llamarla. Del Papa, dice que el Papa es hombre de pecado, hijo de perdición. Dice que no es de San Pedro, es de Judás, es de Satanás. Dice que la iglesia católica es la ramera de Babilonia que tiene su silla en la ciudad de Cien y Siete Montes en Roma. Dice que si el Papa cae, pues cae toda la idolatría también. Dice de los sacerdotes católicos que no son instituidos por Dios sino por el diablo y así son sacerdotes de Baal. Muchas cosas que habla él hasta que usa palabras poco poderosas, ¿verdad? Y él siempre ha escrito en contra de la iglesia que prohibió la palabra de Dios y estaba muy en contra de la Inquisición que mató millones de personas. Escribió también Valera en decir, porque la sangre de los mártires es la semiente de la iglesia. Ambos Reina y Valera fueron protestantes que quisieron la palabra de Dios en español para que su propia gente puedan leer y ser salvo, leerla y ser salvo. Por eso fueron perseguidos por la iglesia católica. Hombres valientes, hombres que tomaban pues una parada por la palabra de Dios. Y recordamos a ellos como la Biblia Reina Valera. Pero también la 1602 tuvo errores. Y por esto ha sido muchas revisiones de ella. Para más información vaya ahí para leer más. Para ver cuál es la revisión de la Reina Valera que es la más pura. Y ahí puede encontrar más información sobre la Valera 1602 purificada, la Biblia pura en español que siguió los deseos de ambos Reina y Valera a darnos una Biblia pura no basada en los textos católicos. Gracias por su tiempo. Dios me le bendiga. Amén. Amén.